Si hay un compañero de viaje que te acompañará en este camino de emprender desde antes de que empieces, es el miedo. Sí, señora. Sí, señora. Miedo a emprender, pero no miedo en sí mismo. Miedo a cosas específicas como a fracasar, como que te plagien tu idea, te copien tu idea. Miedo a que no tengas las capacidades o las destrezas que se necesitan para emprender. Incluso miedo a que te vaya brutalmente bien, tengas éxito y no sepas manejar el éxito. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo reconocer estos miedos y continuar tu camino a pesar del miedo? Ese es el tema del episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 777. ¡Bingo! Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a miércoles 9 de junio del 2021 y vamos a hablar de los miedos al emprender, pero antes, si tú sientes estos miedos, si tú te identificas, lo primero que te quiero decir es que no estás sola, no estás solo, todos los he sentido yo en algún momento, todos y más. Así que yo creo que incluso un episodio no me da entero para hablar de todos los miedos que se sienten, pero yo sí te voy a hablar de los más frecuentes, los más comunes que me encuentro aquí. Y si tú quieres empezar a manejar este miedo de una manera que funcione, no hay nada que hacer con el miedo. Tú no tienes que batallarlo, tú no tienes que vencerlo, tú no tienes que pelearlo, tú tienes que cambiar tu relación con el miedo. El miedo va a estar ahí hasta tu último suspiro, vas a sentir miedo. Es mentira que no se siente miedo. Lo que aprendemos es hacerlo a pesar del miedo, a hacerlo con todo y miedo, ¿ok? Entonces, si eres de esas personas que siente miedo y se reconoce el miedo, se lo confiesa, lo mejor que puedes hacer es empezar a tomar acciones concretas hacia emprender para que tu cerebro empiece a entender que tú vas para adelante con miedo o sin miedo. Y algo que puedes hacer es registrarte en el Masterclass Empieza tu negocio online, que es un adiestramiento libre de costo que voy a estar ofreciendo este lunes 28 de junio del 2021. Es un programa de cinco módulos gratuitos que voy a estar ofreciendo para todas esas personas que como tú saben que quieren emprender y no saben en qué. O saben que quieren emprender, ya tienen una idea, pero no saben cómo, no saben cómo la van a implementar. O saben cómo, pero no se saben organizar para empezar. Vamos a estar compartiendo la metodología que yo enseño aquí, que es el método EMT, significa emprende mientras trabajas. Y te voy a regalar la guía de pasos, las hojas de trabajo para cada uno de los ejercicios. Eso sí, tienes que estar registrada para poder ver el contenido y recibir el contenido, el material. Si no estás registrada, no tengo a dónde enviarte este material, ¿ok? Regístrate en empiezatunegocioonline.com. El enlace te lo dejo en las notas del episodio, ¿ok? Bueno, vamos entonces a hablar de este tema del miedo. Es un tema que me gusta mucho hablarlo y cada vez que lo abro, que lo hablo desde la perspectiva que me gusta traerlo, me gusta verle la cara a la gente porque es como que se le desfigura. Yo le hablo del miedo de una manera que no se imagina. Y algo que he sido bien consistente desde el principio de este podcast es que a mí nunca me vas a escuchar diciendo que hay que echar los miedos para afuera, que los miedos para el zafacón, que los miedos hay que superarlos. Mira, no hay nada que superar, hay una vida que vivir, hay un negocio que implementar, hay proyectos que completar, pero superar el miedo, échalo a la basura, ¿para qué? Si lo necesitas para sobrevivir, el miedo no existe porque sí. El problema no es el miedo, nunca ha sido el miedo. El problema es, ¿qué tú haces con el miedo? Tú te paralizas cuando sientes miedo. O tú empiezas a pensar y analizar y analizar y analizar y caes en la parálisis por análisis. O tú eres de las que te da miedo y ahí es que se te enciende el fuego, ahí es que quieres arrancar, ahí es que le quieres meter con todo, ¿verdad? Pues no importa en cuál equipo estés, lo importante es que tengas claro que el miedo nunca va a ser el problema. De hecho, la relación que tienes con el miedo está directamente influida por cómo viste en tu entorno que se maneja el miedo. ¿Cómo maneja el miedo? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, la maestra, no sé, las personas que fueron figuras de autoridad en tu infancia, te modelaron. Tú gritas con las cucarachas porque a lo mejor viste a alguien gritando con las cucarachas. Tú entras en un estado de nervios, de inseguridad, cada vez que hay una situación que requiere una confrontación, porque lo viste en algún sitio y lo aprendiste. No es que el miedo se aprende, la reacción al miedo, el decidir no voy porque siento miedo, eso has aprendido. Y tú tienes una forma de manejar el miedo distinto. Siento miedo con todo y eso, voy. Tú sabes que yo he llegado a cancelar, hablando de miedos, yo he llegado a cancelar una cita de laboratorio para sacarme la sangre por el pánico que le tengo a las agujas. Quizá nunca te he dicho que soy fóbica. O sea, es una cosa que no soporto ni verlas. Si yo veo una película y hay una escena donde le ponen una inyección a alguien, yo tengo que cerrar los ojos y taparme los oídos porque no puedo ni siquiera escuchar algo que haga alusión. Es una cosa que le tengo entre fobia y asco, no te puedo explicar. Imagínate cuando yo quedé embarazada, que me dijeron que tenía que ir un día a un laboratorio a hacerme una prueba como de 12 pinchazos. Yo recuerdo haber llamado a mi esposo y decirle, creo que voy a cancelar, no puedo manejar la idea de que me vayan a pinchar siete veces. Es una y no puedo. Imagínate siete veces. Tú me puedes creer que mi esposo, que es psicólogo, me llamó y me tuvo en el teléfono un rato invitándome a pasar por el proceso del miedo y le tengo mucho que agradecer a él sobre esto que te estoy contando porque hasta cierto modo hice las pases con el miedo. Y estuvimos hablando un rato de las consecuencias, de yo no hacerme esas pruebas a tiempo temprano en el embarazo. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que me podría pasar si me duele un pinchazo? ¿Qué es temporero? ¿Qué camino difícil se pasa rápido? Etcétera. Me dio montones de ejemplos que me ayudaron a que a pesar del miedo, yo me montara en mi automóvil y guiara hasta el laboratorio. Bueno, pues entonces, ¿qué tuve miedo? Claro, lloré como una niña chiquita antes de que me pincharan. No lloré del pinchazo, lloré antes del pinchazo porque no soportaba la ansiedad de que me fueran a apoyar. Pero también me hice consciente de todas las consecuencias que podía haber por yo no hacerme mi prueba a tiempo y que a lo mejor una semana más podría representar un riesgo para mi embarazo, que yo acababa de perder un embarazo recientemente, etcétera. Hay una serie de consecuencias de paralizarme, de haberme paralizado por el miedo a las agujas. Pues, ¿qué aprendí? ¿Cuál fue mi gran lección? Todavía yo siento miedo. Todavía parezco una nena chiquita cuando voy al laboratorio a sacarme una muestra de sangre. Pero voy a pesar del miedo. Manejo cómo me siento. ¿Y qué puedo manejar? Mi respiración. ¿Puedo manejar las decisiones que tomo antes de ese momento? ¿Me puedo dar cuenta cuántas cosas mi mente quiere proponer para que yo cancele? Yo, subconscientemente, encuentro cosas que hacer siempre que tengo una cita con un laboratorio. Siempre veo excusas para cancelar. Siempre veo, ay, bendito, llovió, voy a tener que cancelar. Ay, bendito, pasó tal cosa. Bendito, voy a tener que ir a buscar a la nena y resolver esto. No, no es verdad. Lo puedo resolver después. No tengo que hacer nada. Es mi cerebro queriéndome incitar a que yo huya de algo a lo que le tengo miedo. Pues el tema no es huir. El tema del miedo realmente no es el problema. El miedo no es el problema. El problema, quiero que veas qué es lo que tú haces cuando sientes miedo. Y si sientes miedo a emprender, lo primero que te quiero decir que es normal. Y lo segundo que te quiero decir es que el miedo puede ser tu amigo. Que el miedo puede ser excelente compañero de viaje y lo va a ser. Lo va a ser hasta el último de tus días. Pero especialmente en este camino de emprender, vas a sentir miedo en cada etapa del proceso. Incluso ante los momentos de éxito, vas a sentir miedo también. Así que vamos a enumerar esos cuatro miedos que son los más frecuentes en este camino de emprender. Coronando la lista, el miedo número uno. Miedo a fracasar. Este es el miedo que más frecuente me encuentro. Y es normal. Piensas quién eres tú para montar un negocio. ¿Quién te dijo a ti que esto te va a salir bien? Y si te va mal. Y si pierdes dinero. Y si renuncias a tu empleo para dedicarte a un negocio que a la hora de la verdad no funciona. ¿Qué voy a hacer? Bueno, déjame decirte que muchas veces el miedo a fracaso no es miedo a fracaso. Es miedo a lo que otros piensan de ti si fracasas. A que esa no te la esperabas. Entonces, el miedo a fracasar en el fondo, muy en el fondo, es el miedo a tener que escucharle la cantaleta a mi pareja. Ay, que 20 veces me dijo que no tocara el dinero de la familia para esto. Lo toqué, fallé. Me puede costar la relación. Me puede costar la cantaleta de mi familia. La cantaleta de mi mamá. La vergüenza frente a mis amigos. Al final de cuentas, el miedo al fracaso pierde fuerza si los demás no están. Porque tu miedo no es tanto a fracasar. Es a quedar mal frente a otros. ¿Ok? Entonces, este tema del miedo a fracasar, te tengo que decir algo. A veces es más barato equivocarte y fracasar que no intentarlo. Cuando tú sumas los precios que estás pagando por no empezar ese negocio. Cuando tú sumas la vida que te estás dando por depender de lo que otro diga, por depender de un salario, por vivir la vida que otro diseñó para ti, no la que tú quieres vivir. Cuando tú sumas todas esas cosas, la vida que estás teniendo, cómo está tu salud, tu salud física, tu salud emocional, la condición en que está tu cuerpo por pasar tantas horas haciendo ese trabajo, la forma en que te estás alimentando, la forma en que estás durmiendo, cómo te estás deteriorando, incluso física y emocionalmente. Cuando tú sumas todo eso, el ticket es demasiado alto si tú lo comparas con la posibilidad de que emprendas con algo que no funciona. Ese es número uno. Y número dos, el fracaso, al igual que el miedo, no es el problema. El problema es tu relación con el fracaso. ¿Por qué vemos el fracaso de una forma negativa, despectiva? Es un loser, es una loser, una fracasada, una queda. Fracasa aquel que no se levanta de un fracaso. Fracasa aquel que se deja vencer por un fracaso. El fracaso es un componente necesario para el éxito. Hay una conferencia, creo que es Michael Jordan el que la dio, el baloncelista. Si no es él, me disculpan, a lo mejor es otro y yo estoy confundida de baloncelista. Estoy casi segura que fue Michael Jordan dando una conferencia. Él dijo, como que sacó la cuenta de cuántos donqueos él ha hecho, cuántos campeonatos, o sea, cuántos torneos ha ganado, cuántas veces ha sido campeón. Una lista de todos sus éxitos y al final te dice, tú viste los éxitos, pero no viste cuántas veces tiré el canasto y perdí. No viste cuántas veces el equipo perdió por mi culpa. No viste cuántas veces la movida mía fue la que descalificó al equipo. No viste. Entonces empieza a hacer la lista de sus fracasos y él te dice, habré tenido éxito, qué sé yo, 100 veces, pero la lista de fracasos supera los mil. Es una, es una, es un recorrido por la perspectiva del fracaso brutal y hay hasta una frase en Google, la puede buscar, dice como que he fracasado tantas veces o cientos de veces o miles de veces, solo por eso conseguí el éxito. Así que, hasta los exitosos, más exitosos del mundo mundial, los campeones mundiales, los empresarios mundiales, las personas que han tenido éxito en los deportes, en la vida, en distintos aspectos, los artistas, todos te cuentan cómo de fracaso en fracaso fue que consiguieron el éxito. Tú sabes que uno de mis mentores que te ha hablado mil veces por aquí de mi querido Raymond Samso, va por su libro 35, si no me equivoco, y en estos días en clase, en una clase con él, nos estaba diciendo que él tocó la puerta de 23 editoriales o 25 editoriales antes que la primera le dijera que le interesaba publicar su primer libro. Fracasó 23 o 25 veces, no me acuerdo qué cantidad, pero fueron más de 20 veces que fue, presentó la propuesta, llevó el manuscrito y le dijeron no sirve y se movió a la otra, no sirve, fracasó 20 y pico de veces para que una le dijera que sí y esa una lo estrenó como autor y al sol de hoy es un hombre que tiene más de 30 libros publicados, no ha salido el último que escribió y ya está terminando el próximo, es una eminencia en este tema de la autoría de libros especialmente en el tema de dinero, de espiritualidad y de emprendimiento y porque te estoy hablando de él, simplemente un ejemplo más de este plano, de este mundo terrenal de que el fracaso no es más que un peldaño hacia el éxito, necesita fracasar unas cuantas veces para conseguir el éxito y hay otro pensamiento, no sé quién lo dijo, pero dice que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, me parece fenomenal, ¿ok? Así que a pesar de que fracases piensa que es más barato fracasar que nunca intentarlo y cambia tu relación con el fracaso, entiende que cuanto antes fracases, mejor. Segundo miedo, el miedo al plagio, el a que te copien, a que a alguien se le ocurra tu idea, recibo muchas emprendedoras especialmente, todavía ningún caballero me ha hecho esta expresión, pero las mujeres sí han tenido como que las veo más vulnerables a este tema de que las plagien, de que les copien y hay una parte de esto, ¿verdad? Lo quiero tratar con mucho respeto porque una cosa es plagio como robo de derechos de autoría o de derechos tuyos de algún material que hayas creado, algún producto que te roben una fórmula y por allá vengan y la patenticen a nombre de otra, eso existe y eso se castiga con ley, pero para que alguien te plagie, tú primero tienes que tener algo creado y lo otro es que la posibilidad de probar plagio no es imposible, pero es cuesta arriba, o sea, tú no puedes pensar que porque a ti se te ocurre hacer un blog de maquillaje, ahora todos los que hacen blog de maquillaje te están copiando, que porque tú decidiste hacer una página de motivación para mujeres, ahora si tu amiga fulana hizo una página de motivación para mujeres es que se está copiando de ti, es extenso, el tema del emprendimiento es extenso, el tema del maquillaje es extenso, el tema de la autoestima es extenso, el tema del dinero es extenso, el tema de las finanzas para negocios es extenso, el tema de podcasting es extenso, el tema de redes sociales es extenso, el tema de e-commerce es extenso, tú no puedes pensar que cada persona que está haciendo algo lo está haciendo porque te está copiando a ti, tú no sabes cuántas veces esa persona ha visto esta idea, se le ha dado vuelta y resulta que la está implementando a la misma vez que tú, resulta que tiene una oportunidad frente a ti que tú no has visto, que tú no has sabido aprovechar, oye y las ideas se van de tu cabeza si tú no acabas de tomar acción, así que una cosa es que te estén plagiando y otra cosa es que tú creas que te están plagiando y lo que tienes es un complejo de persecución, así que vamos a separar una cosa de la otra, cuando es plagio hay una intención, una alevosía, hay copia bastante exacta y lo vas a ver en una repetición de colores, formato, contenido, palabras, mismas palabras, mismas oraciones, mismos nombres y con todo y eso se han probado casos donde se parece un montón y no es plagio, ok, entonces tienes que antes que todo pensar que sí, en el mundo de los negocios irremediablemente te pueden plagiar, en el mundo de lo que sea crear un producto, un libro, un curso, un programa que te pueden plagiar, claro, y si estás en internet más todavía, por eso tú crees, o sea, la gente que tiene éxito hoy, ¿tú crees que no las han plagiado? Los otros días yo estaba en un programa que a mí me costó muchísimo dinero, miles de dólares entrenándome y me entero por alguno de los compañeros del programa que a ese mentor le plagiaron su curso de 3 mil dólares y lo estaban vendiendo en 39 dólares en una página que se dedica a vender cursos plagiados, yo sé que al yo entrarme en el mundo de los cursos online me estoy exponiendo a que me plagien, yo lo sé, pues en el momento que yo empecé a crear mis cursos, no, pero ha pasado el tiempo, he generado el capital y lo primero que hice fue pedirle a mi abogada que me hiciera una protección de la propiedad intelectual y se registraron mis productos, se registraron mis servicios, se registraron mi marca, mi nombre, todo lo que se estaba creando para protegerlo, pero la protección no garantiza que no te plagien, lo que garantiza es que si tú puedes probar que hubo plagio, tú reclames, hagas una reclamación de regalías, de un cese y desista, tú puedes pedir distintas cosas, sin embargo, lo importante es que tengas claro que no hagas un papelón, no hagas un papelazo y quedes tú como la compleja o el acomplejado y lo que se trata es de una persona que tiene una idea muy parecida a la tuya y a lo mejor ni siquiera ha visto la tuya, a lo mejor ni te conoce o a lo mejor te conoce pero a ella se le ocurrió primero, oye, ¿y quién dijo que tú eres la dueña de ese tema? ¿Quién dijo que tú eres la única persona a quien se le puede ocurrir? el miedo al plagio el miedo al copiete lo vamos a manejar sencillamente haciendo lo que hay que hacer no dejes de hacer tus cosas por miedo a que te copien hazlas a pesar del miedo y tan pronto empieces a generar capital protege tu material y listo ¿ok? consciente de que te pueden copiar a pesar de que estés protegida tú puedes reclamar a pesar de estar protegida y puede que no te que no te paguen como puede que te paguen así que esto esto es una posibilidad que tenemos bajo el brazo todos los que estamos creando cualquier cosa o sea o tú crees que Shakira no piensa que la pueden plagiar bueno, claro ha hecho lo que tiene que hacer proteger sus canciones proteger su marca proteger su nombre ya de ahí en adelante pues si ocurre el plagio tendrá ocasión de demandar si quiere demandar si no quiere demandar etcétera ¿ok? tercer miedo en el camino a emprender el miedo a no ser apta a no tener las destrezas a no tener la preparación a no saber suficiente este miedo se nota cuando tú te sientes que necesitas otro curso más otra certificación más terminar tu maestría terminar tu doctorado meterte a estudiar negocios para tener un negocio oye si tú supieras que las personas que más éxito han tenido los negocios son personas que no han ido a la universidad ni siquiera que no tienen ni siquiera un modelo de negocio en su casa no tienen un papá un tío un abuelo una mamá una abuela que haya tenido negocios y lo han aprendido todo a su paso a su ritmo se han dedicado a seguir aprendiendo en el camino pero no han esperado a saberlo todo para empezar yo conozco personas que no tienen ni escuela superior terminada que no terminaron la escuela olvídate de la universidad que llegaron hasta segundo grado hasta la primaria entonces tú que tienes la preparación que tienes que sabes todo lo que sabes todavía estás pensando que no eres apta o no tienes las destrezas que se necesitan qué puedes hacer al respecto empezar con lo que sabes no tienes que saberlo todo y aunque tengas un bachillerato una maestría un doctorado en gerencia o en administración de empresas eso no garantiza que vas a ser una buena empresaria ni que vas a ser una buena gerente de tu negocio ok mantente aprendiendo pero no pongas el aprendizaje de excusa para emprender puedes arrancar con lo que sabes y ya irás mejorando en el camino empieza con lo que tienes y cuando sepas más entonces lo mejoras ok y último miedo el miedo a el éxito no me lo vas a creer pero sí hay personas que tienen un miedo terrible a que les vaya bien y no saberlo manejar miedos a que si crezco y contrato gente me roban si gano no sé cuánto dinero entonces tengo que pagar más impuestos que si me doy a conocer pierdo la privacidad de mi hogar y de mi familia ojo con estos miedos el problema no es sentirlos el problema es usarlos de excusa para no comenzar el problema es que por esos miedos decidas ni siquiera intentarlo ¿qué hacemos con el miedo al éxito? es lo mismo que con todos los miedos los abrazamos los invitamos a pasar nos damos un cafecito y lo hacemos con todo y miedo porque ¿sabes qué? hasta el que está multimillonario tiene miedo a fracasar hasta el que tiene el negocio más exitoso del mundo tiene miedo a que le copien el que piensa que lo ha hecho bien todavía se siente que no es apta o que no es apto y aquel o aquella que ya tiene éxito le da miedo el siguiente nivel de éxito el que está haciendo 100 mil le intimida el millón el que está haciendo el millón le intimidan los 10 millones el que está haciendo 10 millones le intimidan los 100 millones el que está en los 100 millones tiene pánico de llegar al billón y así por el estilo todos tenemos un tope y lo que representa el éxito en otro nivel también nos intimida así que bien importante que entiendas que el problema nunca es el miedo es como tú te relaciones con el miedo y ante el miedo se saluda y se sigue con el camino cuando sientas miedo reconócelo dale las gracias por estar ahí por ser una señal de que estás en el camino y tú sigue para adelante a pesar del miedo este es mi mensaje para ti en el día de hoy si te gustó si encuentras que es valioso que es poderoso compártelo en tus historias en instagram sacalo un screenshot a esta pantalla del celular a la una a las dos y alas súbelo a tus historias y taggeame como aroba renuncia feliz si ya lo has hecho entonces dejame una reseña en apple podcast en las notas del episodio te dejo el enlace para que presiones donde dice items y ahí pases a dejarme tu reseña también te recuerdo que tienes todavía tiempo de registrarte en el masterclass empieza tu negocio online el enlace también está en las notas del episodio con esto me despido por hoy y hasta la próxima bye bye